El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no es por ineficiencia o mal desempeño, eso debe de quedar claro, se da esta renuncia en la circunstancia que estamos viviendo, de que hay miembros del gabinete que van a participar en procesos, en este caso para ser coordinadores de la transformación de México. Aun cuando mi función es otra, la de Presidente de la República y gobernar para todos, como venimos de un movimiento, yo he venido sin hacerlo evidente.